No merecemos tu gracia Y aún así la tenemos Tu amor inmerecido Nuestra vida transformó No merecemos tu gracia Y aún así la tenemos Tú cambiaste mi historia Y me diste tu perdón Tu amor rompió cadenas Quitó mis penas Me restauró Tu amor abrió el camino Me dio un destino Salvo soy Oh, salvo soy No merecemos tu gracia Y aún así la tenemos Tu amor inmerecido Nuestra vida transformó No merecemos tu gracia Y aún así la tenemos Tú cambiaste mi historia Y me diste tu perdón Tu amor rompió cadenas Quinto mis penas Me restauró Me restauró Me restauró Tu amor abrió el camino Me dio un destino Salvo soy Tu amor Tu amor rompió cadenas Tu amor rompió cadenas Quinto mis penas Me restauró Tu amor rompió cadenas Tu amor abrió el camino Tu amor rompió cadenas Tu amor rompió cadenas Tu amor rompió cadenas Tu amor rompió cadenas Ahora vive en mí, he sido transformado por tu presencia, tu presencia El temor dejó de existir, tu amor ahora vive en mí He sido transformado por tu presencia, tu presencia El temor dejó de existir, tu amor ahora vive en mí He sido transformado por tu presencia, tu presencia El temor dejó de existir, tu amor ahora vive en mí He sido transformado por tu presencia, tu presencia Tu amor rompió cadena, quitó mis penas, me restauró Tu amor abrió el camino, me dio un destino, salvo Vamos, canta tu amor Tu amor rompió cadena, quitó mis penas, me restauró Tu amor abrió el camino, me dio un destino, salvo soy Salvo soy, con tu gracia, restaurado, salvo, aceptado, amado Hoy cantamos aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya No merecemos tu gracia, y aun así la tenemos Tu amor inmerecido, nuestra vida transformou No merecemos tu gracia y aún así la tenemos Tú cambiaste mi historia y me dices una vez más no No merecemos tu gracia y aún así la tenemos Tu amor inmerecido nuestra vida transformó No merecemos tu gracia y aún así la tenemos Tú cambiaste mi historia y me dices tu perdón, tu perdón Tu perdón me dices una nueva guerra Me has hecho libre, me has hecho vivir, me has dado un nombre Hijo amado, escogido por ti, no hay nada que yo pueda hacer, solo contemplar tu hermosura Permite que el amor del Señor en esta mañana se derrame, levanta una vez más ahí tus manos Porque el Espíritu Santo está en este lugar Y hay esa atmósfera, ese amor quebrando todo yugo, todo pensamiento religioso Que te ha hecho creer que es por tus obras y por lo bueno que puedes ser Entrega esa carne, entrega esa carga al Señor porque solo ha sido por gracia Y Él hoy quiere que te entregues Entrega al Señor Que tal si una vez más tu amor rompió cadenas y que en ese canto haya una libertad en tu vida mayor en esta mañana Vamos decimos Tu amor rompió cadenas Quitó mis penas, me restauró Tu amor rompió cadenas 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 Gracias por ver el video